Bueno, la gente está muy ilusionada porque hemos hecho una lista de profunda renovación. Hay muchas personas que llevaban tiempo en el Partido Popular y no habían tenido la oportunidad de ocupar un escaño. Y otras muchas personas que por su edad pensaban que nunca podían formar parte de una lista y están ahí. Yo he querido reconocer también a afiliados de base y a gente que aunque vayan en puestos de muy abajo, es una forma también de reconocerles todo lo que hacen por el partido. Y ya no por el partido, por la política en general. Es gente muy trabajadora, muy comprometida y en algunos casos gente muy joven o gente mayor, porque yo no hago distinguos en eso, pero sí que le dan una nota nueva a la lista. Y como yo ya anuncié hace mucho tiempo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo soy ahora un candidato nuevo que representa la renovación que quería Pablo Casado en Madrid. Y con eso he querido y voy a hacer un equipo donde contaré con grandes gestores. Todos lo son, pero evidentemente hay que seleccionar algunos porque no todos podemos estar. Y he hecho una selección de gestores, he hecho una selección de grandes parlamentarios y también de esa renovación que era necesaria porque hay que renovarse siempre constantemente.